Bueno mis amigos, regresamos aquí a Jugando por Otadura, vamos a movernos de tema, porque hay muchos casos que están moviéndose en el tribunal y mañana hay una vista importante que lo vamos a discutir, pero hay un caso muy famoso que ocurrió en estos días, que es de este famoso rapero, conocido como Luar La L. Luar La L, por eso, yo no lo había oído nunca, pero me dicen que está pegado. Resulta ser, historia larga corta por lo que citan los medios de comunicación, tarde en la noche hay un operativo policiaco, él pasa cerca por el operativo, toca bocina a los policías que estaban supuestamente en el operativo, parece que es algún tipo de comentario, la policía lo detiene, resulta ser que cuando abre el cristal o abre la puerta sale un fuerte olor a marihuana, intervienen con él, encuentran, según la policía, moñas de marihuana, una pistola y dos cargadores llenos de, dos peines llenos de balas. Pero, para sorpresa de muchos, la jueza no encontró pruebas suficientes para iniciar un proceso, no encontró causa. O sea, en el vehículo había un arma de fuego que no era de ninguno de los otros. Ah, un arma de fuego que no era de él, porque la otra persona tenía licencia para aportar. Pero esa no era su arma. Pero no era su arma. Y además, dos peines llenos de balas. Bueno, ¿cómo se explica eso? Y ustedes que, tengo que presentar, o no la he presentado, el licenciado José Lozada, encantado que esté aquí, está la licenciada Laurelis Roque, que fue jueza del Tribunal de Puerto Rico, y la exfiscal Yane Esparra. Saludos. Saludos, saludos. Déjame empezar con la fiscal. ¿Cómo se explica esto al país? Bueno, obviamente, si fue por tocar bocina, ahí no hay motivos fundados para haber intervenido con esa persona. Los motivos fundados son la razón que tiene la policía para intervenir con alguien y tocarle bocina a un policía o hacerle un comentario, no son motivos fundados. Por eso usted no puede pagar. Eso entonces elimina que, aunque yo haya tenido armas de fuego ilegales en mi vehículo, entonces automáticamente elimina el caso, porque no había motivo por el cual intervení conmigo. Lo que pasa es que aquí el fin no justifica los medios. Aunque se encuentre material delictivo, tiene que seguirse un proceso de ley, y lo esencial es que hayan motivos fundados para intervenir con el ciudadano, porque si no, se justificaría que por cualquier cosa la gente intervenga. Podría ser un caso flojo presentado por el fiscal, porque a lo mejor habían otros elementos, digo, no sabemos, pero habrá que ver el escenario. Pero eso lo presentó quien, la policía y un fiscal, ¿correcto? Correcto. Y que la jueza no haya encontrado losada, ¿cómo lo ves tú? Ciertamente coincido con Jan Esparra, porque si no hay un motivo, si no hay una razón, si no hay una circunstancia de violación a la ley, la policía no puede intervenir con un ciudadano y ocupar droga y ocupar armas en lo que puede ser un registro, que puede ser un registro ilegal. La información que tenemos, o lo que ha trascendido en la prensa, es que tocó bocina, que le dijo algo a los policías, y que por eso los detienen, que le da un fuerte olor a marihuana, y no sabemos si... De la noticia sale que uno de estos ciudadanos tiene licencia de cannabis medicinal. Pues a lo mejor si fuma marihuana, pues de ahí viene el olor a la marihuana. Así que no hay razón para registrar. No, una onza, una onza, y una onza que alegadamente entrega voluntariamente uno de los ciudadanos. Así que si esas son las circunstancias, la juez obró correctamente en determinar no causa probable para juicio. Pero el fiscal que decidió llevar el caso tenía que saber eso. Esa es la información que probablemente, Alex, surge en el interrogatorio que lleva el abogado de defensa. Jueza, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo siempre digo que hay que partir de lo más básico, de lo más importante, y es que toda persona tiene derecho a que no se le realice un registro y un allanamiento o una orden de arresto de forma ilegal. O sea, tiene que haber un motivo fundado, como dijo la licenciada. Así que, de eso de entrada. Así que como uno tiene un derecho constitucional a que uno tiene una expectativa razonable de intimidad, de que el Estado no le esté buscando sus cosas, sus pertenencias, sus objetos, sus documentos, tiene que haber una orden válida de un juez. O si no hay una orden válida de un juez, entonces vamos a la alternativa excepcional, que es que se piense, que ese agente piense que se va a cometer un delito o que se ha cometido. ¿Y qué es eso el motivo fundado? Entonces, si fue simplemente que él tocó bocina y les dio el olor y él dijo, tengo una orden, eso no da pie para seguir buscando por allí. Pero entonces, Alex, tienes razón. Porque eso no, el policía no fue solo a llevar eso al tribunal, el policía consultó con un fiscal. Y tiene que haber explicado todo eso. Y le explicó. Y al fiscal le tuvieron que haber dicho, mire, me pasó, me tocó bocina. Y el fiscal le dijo, pero es que ahí no hay pruebas para yo llevarlo hasta el tribunal. Bueno, hay que ver qué se le dijo al fiscal, qué le dijo a la gente al fiscal, qué se quedó con él, qué no dijo y qué en el interrogatorio del abogado de defensa, qué información obtuvo, qué información sacó. Porque tocó bocina, está bien, tocó bocina, pero qué más pasó. Cuál es la información que no se dijo, que no es delito y que el tribunal dijo, si no hay delito en esa actuación inicial, en el motivo fundado, pues señor, se puede ir. Y como esta no es tampoco la orden de arresto típica, quizás con una declaración jurada, pues el tribunal al final del día, el juez o la jueza, es el que ve la prueba y le dio credibilidad a lo que escuchó. Y ciertamente por lo que se ve, no le dio credibilidad. Y ya no lo pueden procesar por el arma de fuego, ni por las peines, ni por nada. Bueno, el Ministerio Público puede solicitar una regla 6 en alzada. En alzada. Pero si esa es la prueba de que, y la regla 6 está grabada, o sea, los policías ahora no pueden decir que sucedió otra cosa. Pero entonces, esa arma y esas municiones y esa droga se puede ocupar. Se ocupa, se decomisa y la guagua se confisca. Sí. O sea, no es que no me llevan la guagua por ahí con la pistola. La guagua no se devuelve, la guagua queda confiscada. Se saca un arma ilegal de la calle. Es la realidad que se saca un arma ilegal. O sea, la guagua se confisca porque había un arma ilegal en el interior, no porque lo detuvieron porque le tocó bocina a los guardias. Es correcto. La guagua se confisca porque había un arma ilegal. Si no hubiese habido un arma ilegal, no se confisca la guagua. No, no. Tiene que haber violación de ley para poder confiscar. O bueno, se confisca, pero entonces sí también podría haber un trámite después, que es un trámite civil de impugnación de confiscación, para que entonces, una vez se impugne la confiscación, se devuelva el vehículo. Alex. Quiero dejar una pregunta para la licenciada Llanes Parra. Mañana es el caso de regla 6 de la licenciada Mariana Nogales. De lo que usted ha visto, y me contesta cuando regresemos, ¿está frita Mariana Nogales? No, contesta cuando regresemos. Vamos con Kimberly a adelantar un tema adicional y regresamos con estas reglas, con estas vistas públicas que hay mañana en el tribunal, con el caso de Mariana Nogales. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. ¿Qué está pasando con los servicios de salud en Puerto Rico? No hay cita, los pacientes cada vez reciben menos ayudas y los médicos exigen justicia. Usted se va a enterar al regreso de todo lo que está pasando, pero paso contigo, Margarita.